Hola guardianes, un saludo pajarero. Me llamo Adrián Javier Cárdenas León y hago parte del comité educativo de guardianes de las aves. Hoy les vengo a hablar sobre aves carroñeras. En Colombia hay aproximadamente 11 especies de aves carroñeras, entre catártidos como el coragypsatratus, el chulo común, catartesaura, el agua a la cabeza y roja, bultur grifus, el condor de los andes, entre otros. También hacen parte los falcónidos como los caracaras, de hecho casi todos los caracaras son carroñeros. Los carroñeros son uno de los mayores controladores biológicos, ya que limpian el ecosistema. La anatomía de su pico se especializa en perforar y penetrar la carne de los cadáveres. Por ejemplo, a nivel fisiológico, los carroñeros, no todos, tienen la cabeza calva. Eso es un método para evitar la contaminación. Otro método que ellos utilizan que se llama urohidrosis. Eso es un método donde ellos se orinan las patas para evitar con amoníaco que se contaminen, ya que ellos comen la carroña y eso tiene infecciones y de todo. Entonces, pues, como siempre lo he dicho, los carroñeros son mis animales preferidos, ya pues por la función que ellos cumplen. Y no importa que ellos sean feitos o pues no sean tan llamativos. Lo importante es lo que su función que cumplen en nuestro ecosistema. Gracias. 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 Gracias.